Hola, ¿qué tal? ¿Cómo hemos estado? Espero que muy bien. Acabo de entrar con Kael. Hola, ¿cómo estás? Hola. Y estamos buscando hierro. ¿Por qué? Porque aparecimos aquí en el Nether y pues no sé qué sucedió. Había monstruos ahí y resulta que el portal se nos apagó. Entonces estamos atrapados en el Nether. Si no encontramos un lingote de hierro, porque graba hay y de hecho ya llevo, con la palita saqué cuatro pedernales, seis pedernales. Los pedernales es lo de menos, o sea que es mucho graba, pero el problema es encontrar un lingote de hierro. A ver, dice acá, spawn, no. Dice, wither, no, ¿dónde estaba? ¿De dónde decía spawnplay 2? Wither esqueletos. Tengo yo un hueso negro, uh-huh. Ya, 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 ya. Está muy complicado de encontrar unos de hierro. El hierro está complicadísimo de encontrar, ¿no? Pues si tenemos una mazmorra, no. Por lo regular siempre hay ahí dos, tres lingotitos de hierro en los cofres. Nunca, nunca me había perdido por un lingote de hierro, nunca he deseado tener uno. Sí, porque sin lingote de hierro nos quedamos acá toda la vida. No sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Estoy explorando acá la guía del esqueleto, pero no veo ninguno de hierro. ¿De verdad, Rafa, no veo ninguno de hierro? No. No. Y lo malo es que ya no me está cargando el mapa porque ya está muy lejos. Acá se cae el servidor. Está complicadísimo. Bueno, ya estamos de vuelta. Se cayó el servidor, pero ya lo volvimos a abrir. No necesito Spawn Blade. No, ¿qué es este de acá? El que dice Spawn Blade 2. A ver. Vamos a movernos hacia el que dice Splawn de Blaze 2, que parece que es donde lo dejé la otra vez. Vamos por aquí, por aquí. Tengo piedras. Perdí el hueso negro. No. 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 No, no. 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 No quiero ir con él. A ver, a ver, vamos por acá. Creo que rodeando esto se puede. Yendo creo que un poquito más abajo, así que vamos a bajar por estos. Este, cancelo ahorita el puente. Pausamos. Y otra vez esto se cerró. Gracias. 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 Vamos allá. ¿Tengo piedra? Ah, que sí tengo piedra. Vamos a llegar hacia este lado. De hecho. Y seguir investigando. Gracias. Te voy a seguir investigando. Gracias. Yo creo que son muchos Blaze. No quiero tantos spawn de Blaze, la verdad. Oh, no, 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 no. No me desorienten. Ah. Maldito Blaze. No, 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 no. Gracias. Y ya con eso me quito unos Blaze encima. Y ya con eso puedo bajar por aquí. Ese buscando para explorar la mazmorra. Ay, 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 donde arropo ese piso. Estos los necesitamos también Ah, no lo agarré ¿Qué puedo quitarme de aquí? Ah, pues esto Hay diferencia, hay diferencia cuando estás jugando ya con Con ocho corazones más No se siente tanto peligro Pero aún así siempre está el riesgo de morir en la lava o cosas por el estilo Que no quiero que pase Y tenemos que agarrar todos los champiñones que veamos que también los vamos a necesitar Y por aquí debe de aparecer ya ¿Rafa, el portal se crió al otro lado? No sé, ¿por qué? Se crió abajo ¿Abajo de dónde? Abajo de las escaleras ¿Abajo de cuáles escaleras? De las que usted hizo para subir al portal Se creó otro portal Mejor, ¿no? Pues sí Ya no nos toca subir escaleras Ojalá tenga Lo más importante es que mi tumba haya tumba ¿Lo creí? Pues sí De eso no importa Todo puede venir a su paso Fue un bloqueñito mucho loco Seguir me sacó el mal genio Yo estaba confiado haciendo el puente Y ¡fum! Cogí el pum Me meto Estaba poniendo bloques para poder Le traje posiente riesgo en el fuego para poder nadar en lava Pues no tenías tu armadura contra fuego y todo eso No, no la llevaba ¿No llevabas tu muñeco antifuego también? ¿No se acuerda que yo se lo veía a usted? ¿Qué? Ya la va a uno a decir lento Vamos para allá Voy a otra bolita de Blade Uy, las cosas del tinker siguen flotando Sí, qué bueno Y solo viene por ellos Acá no hay nada No, aquí No hay nada ¿Qué gas? ¿Qué gas? ¿Me está hablando Cap? ¿Me está hablando Cap? Sí Oh Me Wither yo Me Wither yo Me Wither Yo Adiós Wither Comer Comer Ay no me dio hueso Maldito Wither Me puedo dejar aquí Que no me sirve Esta armadura dorada no Ay Karmón tampoco Los huesos Nada de esto Quería un Wither y no me dio lo que quería Uff Vamos a esperar a que nos recuperemos un poquito Que me salió sorpresa ese Wither Esto también vamos a quitarlo No quiero tantísimas de estas Oh Adiós Hacia acá al lado Creo que por aquí es por donde salí eh Creo que por aquí es por donde salí eh Jujú Móals Jujú Móals Jujús 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 Al parecer encontró sus cosas del Tinkers Sobre lavas, flotan, ah, como dice, flotan sobre la lava Kyle, ¿por qué muteas? Ahí vamos a terminar la conversación con Kyle porque como que nos pone y nos quita, nos pone y nos quita Espérenme A ver, listo, es que se oye raro, ¿no? Eso que de repente esté sonando y de repente ya nos suena y de repente suena y de repente ya nos suena y se oye raro A ver, aquí, ¿qué? Uh, una caída hacia la nada A ver, nos puse aquí, ¿qué qué? Segundo tiene para que se acomode automático Que nos mutea, pero sigue feo el que esté muteando Entonces, vamos a terminar la conversación con Kyle, ¿por qué? Se oye, se oye feito, ¿no? El hecho de que esté así como que de repente hable y de repente mutea, hable, mutea, hable, mutea, se oye feito Pues entonces yo aquí... No, pues son 15 minutos, vamos a tratar de... Es que nos bajamos, es que bajé y que había, no había nada, ¿no? Sabe este hueco Ahora hacia este lado A ver, hacia acá el pasillo Vamos a comer Para tener todos conmigo, ¿entiendes? Y ya hasta aquí terminamos Berrugas, berrugas, tengo muchísimas berrugas Yo no, no estaría mal comer berrugas Arena de alma es la que creo, no tengo mucha Entonces vamos a llevarnos esto Ahí, ya sí ¿Qué dejaríamos? Esto por la arena de alma, ¿no? Porque luego creo que la arena de alma la vamos a necesitar Y este es lo mismo Y subimos Vamos pa' acá O pa' acá O pa' acá A ver, pa' arriba de aquí Vamos a ver si nos salen los Wither Skeletors ¿Qué es lo que estoy esperando a que salga? Lo que no me gusta es que esta mazmorra está muy llena de lava, ¿no? Aquí fue donde apareció un Wither Y casi No, no casi me mata Pero es El Skype Automático Cuando hablaba muy duro se me Muteaba Bueno No, no encuentro huesos negros Vamos pa' acá Lo malo es que perdí mi arco encantado Mis 64 flechas Pero nada que no se pueda recuperar Pues sí Lo que no que perderán es las armas del Tinker Pues ya se recuperan rápido, ¿no? A mí no me gusta recuperar las armas del Tinker Las armas del Tinker son más cheras, o sea, para siempre detenerlas Pues sí Entonces me necesito estar acá cada rato poniéndole un Tinker Y que se destruya Bueno, ya estamos de vuelta Otra vez nos muteó Pues ya hacia dónde nos vamos Ya es de aquí hacia el puente, ¿no? Dice portal hacia allá Lo que necesitamos es esto Luego ya regresaremos aquí con más calma O sea, lo que quiero es regresar ya hacia el puente Miren, hacia acá el Blaze, 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 Blaze Frenamos esto Y vamos hacia acá ¡Vámonos! Rápido, rápido, rápido Espada Por cualquier cosa ¡Uy! Gas, 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 gas ¿Dónde está mi arco? No traigo flechas, no me digas eso No, no traigo flechas Bueno, ni modo, adiós, Gas ¡Vámonos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! Vamos a terminar de grabar porque nos andan muteando Para evitar que se siga escuchando así cuando nos mutean Vamos a esperar después que pueda entrar Entonces ya, todo menos esto ya vamos a acabar Ya vamos a 19 minutos Vamos a hacer los cortitos ahora, ¿no? Que sean más... Más rapidillos Es que no es mala onda Pero cuando se mutea y se pone y se mutea Se oye feo Ya después que acá le arregle su Skype Pues ya que no nos ande muteando A ver si te agravamos otra vez Pero ya con este... Que lo haya compuesto Porque dice que... ¿Dónde está el portal? ¿Qué estoy yendo hacia el portal? ¿Sabes? No, el portal se hace ya 200 metros Ahora hay que andar con cuidado Porque recuerden que aquí el piso de repente se acaba Ya, de ese lado del portal buscamos los huesos No, de todas maneras los huesos se spawnean donde sea Nada más es cuestión de encontrar al Wither Skeletor Este... Y quitarle sus huesitos Sus huesitos negros ¿Lo tengo encendido? No, lo apague, ¿verdad? Pues ya A ver si podemos... Pasar por aquí ¿Ven que? Necesitamos bajar un poco Bajamos por acá, por acá Yo creo ahí si ya pasamos, ¿no? Este puente es impresionante, me encanta Nos deja explorar muchísimo más lejos de lo normal Entonces el portal hacia allá No sé qué pasaría si prendo el portal Me da curiosidad Pero no, bueno, si ya se abrió un portal nuevo Bueno, pues ya qué, ¿no? Así para que no nos quite todo el zapetón Con la pala Digamos este Y brincamos Ah, estas cosas las necesito Este tengo muchísimo Prefiero tener estos honguillos ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Si lo agarre Ya, son los que lo agarre Miren, estos hongos Muy bien, cuatro De hecho aquí vamos a quitar esto Y ya Vamos a agarrar estos hongos Que son importantes para Para pociones y cosas Cosas varias Necesamos estos hongos Así que Agarremos Tom, 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 tom Este de acá Y este de acá Lo prendemos Lo prendemos A ver, vamos a A ver que lo agarre Ahí está, ya está, ya está No sé que se nos vaya a buggear ¿Y para qué quieren? ¿Dónde está? Portal, portal, portal Vamos a ver Portal, la sangre Es que voy con lag Estoy escuchando un gas Que me está Vieron que lo tenía Al lado Vámonos de aquí Es lo bueno de ser Un amo de los cielos Es otro gas Portal, portal, portal A 400 metros No, no voy para allá ¿Dónde está el portal? Ah, hay portal A 72 metros Hacia acá Uf, que aquí está el portal Pasé al ladito ¿Quieres? Desactivamos Brincamos para acá Brincamos para acá Y este ¿Y cuál sería? Fijo, debajo De no sé qué Apareció Portal nuevo ¿Saben qué? Voy a abrir este portal O no Es que está un blade ahí Un ghast ¿Qué blade? Un ghast A ver Mis flechas las dejé en otro lado Abondrame agua Yo tengo agua Bajamos, bajamos, bajamos Bajamos, bajamos 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 Fijo, este vive ha soltado una bola Lo más seguro ¿Qué es eso? Wow No sé qué sea ¿Pues estamos llenos de blade De gas ahorita? Oh, 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 oh Cambiando Vamos, escondiamos A ver, espérenme No, yo voy a prender el otro portal No lo voy a prender Que luego se me interesa Espere Espere, ya voy pasando por el puente Estoy acabado de las escaleras Y no hay ningún portal Hay una zona como de tabique Y no hay nada ahí No, de tabique no Coja y suba a la escalera Al segundo piso de la escalera A ver Segundo piso de la escalera ¿Y luego? Ahí debe estar No hay nada Hay un gas Que está lanzando vuelas ¿Qué pasa? Ahí debe estar No Si no lo veo Yo abro el otro Mira que si me atende acá A ver si tal vez Me salta un huesito La idea también es que el huesito Nada, mira Aún se lo que eso es blanco A ver si Necesito el piquito ¿Ya le encuentro? No Allá, ahí están Ya te he encontrado bien No, no, vámonos Somos los de aquí Voy a la muerte ¿Voy a la muerte? Voy a la muerte esto El amor Ya voy a vender el otro Ya voy a vender el otro No, espérenme Ya vamos a ir matando cremas de magma y ya Ya lo prendí, ya voy Exactamente pesa usted Y le muestro dónde estaba el otro Si yo le encuentro Me regala un corazón Un corazón rojo No ¿Encontró gusos negros? No Me encontré nada más diamantes ¿Cuántos diamantes ya tiene? Seis ahorita No, pero con tan No solo los de acá Sino en todo Ah, no sé Tengo varios Si tengo No así como Stacks completos Pero si tengo Varios diamantes ¿Tiene un stack? ¿O no? Varios ¿Stacks de diamante? No, no varios stacks de diamantes Varios diamantes ¿Y no tiene ningún stack? Este, no sé Yo quiero Yo quiero hacer Yo ya sé Cómo voy a comenzar A hacer mi piso de diamante Está bien Sí Entre más diamantes Necesito conseguir Harto diamantes A mí y yo Ya no encuentro utilidad El diamante ¿No? Pues después Ahorita voy a comenzar Con el cuchillo Y tal vez Pero Mientras tanto no Igualmente ahí tengo el piso Mientras que se vea bonito Pues sí Ahí vamos a la casa Ahora sí ya Tengo hueso negro Ahora tengo dudas Iré al portal otra vez Quiero ver dónde Me escondea el portal Suena un timbre Tu 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 Bueno pues llegamos a la casa Exploramos las de esas Logramos a ver desde dentro El portal Pero nada más Por primera curiosidad Quiero saber a dónde Me va a llevar el portal A otro portal Que yo ya vi Vamos a ver dónde estaba Porque yo fui a escalar Desde abajo Y no vi nada Yo fui y lo miré Completamente todo Y si estaba Pero allá voy Estoy caminando así ya Si está dando que se cargue el mapa No Te espalmé En el portal de arriba Nuevamente Todos los de aquí Dejamos el video Que sea muy tarde Noche día Nos estamos viendo Nos despedimos Kael Chau 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 Chau